Bienvenidos a un nuevo video aquí en Joondress GC Hoy vamos a reaccionar a nuevos secretos del capítulo 4 de Garden of Bambam Amigos, recuerden que estos videos son hechos por fan Y al canal que vamos a reaccionar es Boogie Hoogie El enlace de su canal te lo dejo en la descripción Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren, Joondressito ahora es policía Y está ayudando al sheriff a atrapar a los pollitos delincuentes Ayúdalos suscribiéndote a este canal ahora si aún no lo has hecho También deja tu gigantesco like y comente a la banda de los pollitos Para que los podamos atrapar A la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo amigos, gracias a ti hemos encerrado a los pollitos delincuentes Dice que soy un delincuente Por ahí la gente es lo que habla Amigos, ustedes recuerdan a Yester Ese monstruo aterrador que nos está persiguiendo Amigos, él es muy fuerte Porque es un KJ que es gigante Amigos, miren Aquí está Yester, ese monstruo aterrador El cual no nos piensa dejar en paz Y no sabe que tiene esta transformación, amigos Y miren, miren, miren El Quash Piglet nos empieza a ayudar Y él nos empieza a perseguir Cálmate Yester, cálmate Amigos, tenemos que buscar la manera de escapar de él Ay, miren Ahí se ven muchos monstruos ¿Qué? Pero le vieron las caras Miren amigos Todos se ven como malvados Hasta hay un bojosh Y miren al sheriff Y NamNap también, amigos Y miren, ¿este monstruo quién es? Es un monstruo gigante como un toro Pero miren El único que no tiene los ojos malvados es Yester ¿Qué? Miren, miren Que nos está persiguiendo Cálmate, Yester Cálmate Oye, compadre Déjanos en paz Amigos, miren El dron nos está ayudando Ay, ¿desapareció? ¿Qué? ¿Para dónde se fue? ¡Ahí viene! Ay, escúchalo ¿Cómo hace? Ay, amigo Qué aterrador Vamos, droncito Vamos Tienes que ayudarnos ¡Ay! Le zampó una patada Un KJ No, y miren Aquí está otra vez Oye, ¿pero tú qué? ¿Reapareces? Ay, mira, mira Ya entiendo, amigos Es que con el dron abrimos puerto Y miren Un KJ Le hay otra trompada Pero sigue aquí Oye, cálmate, compadre Cálmate Déjanos quietecito Mira, mira, mira Esta vez no cayó Esta vez está cerca Oye, aléjate, aléjate Usted Vaya Vete de aquí Miren lo mío Que aterrador ¡Ay! Amigos Que llegue fuerte Vamos, vamos, vamos Droncito Vamos ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás pidiendo que siga? Vamos Ay, miren el doctor Y miren Ahí está el tal Víctor Pero está chiquitico, ok Tenemos que tomar esta tarjeta Ok Amigos ¡Ay! ¿Qué? Amigos Esta historia continuará De inmediato Miren, miren, amigos Aquí está el doctor Y un tal Víctor Ok Pero está un tal Víctorito Ok Tenemos que buscar la tarjeta azul, amigos Para abrir esto Pero esperen Es una tarjeta azul Para abrir una puerta roja ¡Ay! Amigos, miren El Quashpickle va primero Ahí el doctor va de segundo Y el tal Víctor ¡Ay! Ahí está un Key Jake Amigos ¿Y qué está pasando? ¿De aquí va a salir un monstruo gigante? Oiga, doctor ¿Qué va a hacer, compadre? ¿Se va para el consultorio? Y mira, ahí viene el Key Jake ¿Y por qué salta así? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡No! Amigos, es Jester ¡Y miren! Nos va a traer ¡No! ¡No! ¡No es un Key Jake! ¿Qué? ¡Ay! Se pegó ahí Amigos, un Key Jake se le pegó ¿Y ahora qué tengo que hacer, amigos? ¡Ay, miren! ¡Los tengo que ayudar! Amigos, todo depende de mí ¡Vamos, doctor! ¡Vamos! ¡Ay! ¡El Quashpickle saltó! ¡Ay! ¡No te lo creo, amigos! ¡Se trabajó un Key Jake! ¡Y miren! ¡Hemos caído aquí, amigos! ¿Ok? Amigos, he abierto esto Y miren, aquí nos dice Reglas de transporte Uno, quédate tranquilo Y repite la regla uno ¿Ok? ¿Quiere que me quede tranquilo? ¿Pero quién? Miren, amigos, aquí está el teleférico ¡Y miren! ¡Hay muchos! ¿Qué? Amigos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Estinger Flynn! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay! ¡No! ¿Eso quién era? Amigos, yo pensaba que era Stinger Flynn Porque ve los tentáculos ¡Pero no, amigos! ¡Es un monstruo nuevo! ¡Escribe en los comentarios su nombre! ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Miren, amigos Tenemos que seguir avanzando Amigos, y para ponerlo más difícil Se apagan las luces Para que no veamos los teleféricos Aunque bueno, ahora están encendidas Ok, tenemos que ir a la derecha, ¿no? ¡No! ¡A la derecha! ¿Qué? Amigos, hemos cometido un error, ¿o sí? ¿Este es el camino correcto? ¡Ay! ¡No! ¡Ay, amigos! ¿Qué? ¿Ahí viene el monstruo? ¿O no? ¡Ay, sí! ¡Miren, miren, miren! ¡Ya llegó, amigos! ¿Qué? Amigos, nos va a acabar ¡Nos va a acabar! ¡Miren, ya sacó sus tentáculos! Amigos, ¿este monstruo más grande Que es Stinger Flynn? Oye ¿Tú eres bueno? ¿Tú eres bueno, compadre? ¡Ay! ¡No! ¡No es bueno! ¡Ese no es Stinger Flynn! ¡Ese no es! ¡Ay! ¡Y están tumbando los teleféricos! ¡No! 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 ¡Tenemos que buscar la manera de escapar! ¡Sin que nos atrape! ¡Oye! ¡Alea esos tentáculos de aquí! ¡Míralo! 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 ¡Oye, amigos, pero es gigante! ¡Me atrevería a decir que es más gigante que es Stinger Flynn! ¡Ok! ¡Vamos a buscar la manera de escapar de aquí, amigos! ¡Vamos a buscar la manera de escapar! ¡Con mucho cuidado! ¡No caernos! ¡Míralo! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Miren! ¡Ahí hubo una puerta! ¡No! ¡Tenemos que entrar por ahí! ¡No cabe duda que tenemos que entrar por ahí! ¡Esto es una mala idea! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay! ¡Ese monstruo! ¿Quién es? ¡Oye! ¿Por qué estás escondido, compadre? ¡Amigos! ¡Esta historia continuará! ¡De inmediato! ¡Miren, amigos! ¡Este es el momento cuando abrimos la puerta! ¡Y mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Oye, monstruo! ¡Ay! ¡Desapareció! ¡Amigo! ¡Es un mago! ¿Qué? ¿Y de este sombrero ahí? ¡Ahora somos trabajadores de aquí! ¿Qué? ¡Miren, amigos! ¡Otra entrada! ¡Ay, no, amigos! ¡No te lo puedo creer! ¡Este monstruo es un mago! ¡O es rápido! ¡Ok! Ahora entramos por aquí con mucho cuidado, amigos! ¡Que no vaya a aparecer! ¿Otra puerta? ¡Amigos, y miren! ¡Amigos, se llama Smiley Miley! ¡Y dice! ¡Todos obtendrán lo que se merecen! ¡¿Cómo así?! ¡Amigos, ¿qué le pasa a Smiley Miley?! ¡Y miren, aquí dice! ¡No puedes asustarme! ¡Soy un cartero! ¡¿Cómo así?! ¡Amigos, este lugar es gigante! ¡Ok, vamos a subir por esta escalera con mucho cuidado! ¡Y miren, aquí tenemos que hacer la misión de Smiley Miley! ¡Nuestros hijos enviaron un correo a una familia encantadora! ¡Pero no se resolvió! ¡Recopila y ordena cada letra en el cajón con el color familiar correspondiente! ¡Amigos, no entendí ni papa! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Es que no entendimos la regla! ¡Ah, ya entiendo! ¡Tenemos que tomar las cartas! ¡Ok, los colores! ¡Y ahora los tenemos que poner en un lugar! ¡Ok, ¿en dónde? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que hacer esto rápido, amigos! ¿Será abajo? ¡Ok, que va con mucho cuidadito! ¡Que no vaya a salir Smiley Miley por ahí! ¡Ah, sí, miren! ¡Aquí están los colores, amigos! ¡Ok! ¡Tenemos que hacer esto con mucho cuidado! ¿Y qué nos van a dar? ¿Una tarjeta? ¿O acaso va a salir un monstruo de esas puertas? ¡Ay, no, amigos! ¡Hay que estar a la expectativa siempre! ¡Vamos a poner esta tarjeta aquí! ¡Ok! ¡Son cartas, amigos! ¡Cartas que escribieron a sus familias! ¡Pero nunca llegaron! ¡Ok, amigos! ¡Tenemos que poner todas las cartas! ¡Ok, ponemos esta aquí! ¡Amigos, falta una más, ¿no? ¡Ok! ¿Será aquí? ¡Listo! ¡Ay, sí! ¡Listo, amigos! ¿Y esa tarjeta para qué nos sirve? ¿Qué? ¡Ay, amigos! ¡Tengo miedo! ¿Será para abrir esto? ¡Amigos, tal parece que sí! ¿Ok? ¡Ay! ¡Está esto oscuro, amigos! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Amigos, pero vieron! ¡Vieron cómo venía corriendo Smiley Miley! ¿Qué le pasa? ¡Amigos, miren! ¡De aquí va a aparecer Smiley Miley! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Oye! ¡Ay! ¿Qué? ¡Amigos, me está hablando! ¡Ay! ¿Qué? ¡Amigo, corre como Naruto! ¡No te lo puedo creer! ¡Oye, qué te pasa! ¡Cálmate, compadre! ¿Ok? ¿Ahora? ¿Este es de quién? ¿De Queen Boncelia? ¿Listo? ¡Amigos, estamos haciendo el papel de domiciliario! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que hacer esto con cuidado! ¡Este es el domicilio del doctor! ¡Miren, doctor! ¡Aquí llegaron los medicamentos! ¡Listo, listo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahora tenemos que llevarle la pizza al Chef Pickster! ¡Y Smiley Miley está corriendo, amigos! ¡Me tiene desesperado! ¡Me tiene intranquilo! ¿Listo, ya llegamos? ¡Sí, sí, aquí, aquí es Chef Pickster! ¡Aquí está la pizza! ¿Listo? ¿Qué? ¿Que vaya? ¿O qué vamos a seguir avanzando, amigos? ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¡Amigos, arrugamos los hijos de Opila! ¡No! ¡Y se enfadó! ¡Amigos, vieron! ¡Smiley Miley se enfadó! ¡Oye, pero fue un accidente! ¡Ellos aparecieron de la nada, mira! ¡Ni siquiera los vi! ¡Ay, amigos, pobrecitos! ¡Tal parece que Smiley Miley era amigo de ellos! ¡Amigos, cómo le explico a Miley que eso fue un accidente! ¡Hay que ir con mucho cuidado! ¡Hay que ir con mucho cuidado, amigos! ¡Miren, miren, miren! ¡Oiga, pero miren! ¡Miren para los lados! ¿Ok? ¡Ay! ¡Miren, le está diciendo chuchu! ¡Vayan para allá! ¡Vayan para allá! ¡Ok, miren cómo, mira, qué miedo! ¡Ay, compadre, pero tú si eres feo! ¡Amigos, ¿qué animal es él? ¡Escribanlo en los comentarios! ¡Primera vez que hubo un animal así de feo! ¡Ok! ¡Y ahora! ¡Que no se ha atravesado otro hijo de ópila! ¡Míralo, míralo! ¡Él está corriendo! ¡Amigos, y corre como Naruto! ¡¿Qué te pasa?! ¡Ok! ¡Y ahora! ¡Tenemos que abrir eso! ¡Ah, sí! ¡Y miren! ¡Hay más teleféricos! ¡Y ahora qué tenemos que hacer, compadre! ¡Una carrera para quien gana! ¡Míralo, míralo! ¡Está corriendo! ¡Ok, vamos en el carrito, amigos! ¡Este carrito va rápido! ¡Esperen! ¡¿Qué? ¡Amigos, miren! ¡Hay unos paquetes nuevos! ¡Y miren! ¡Aquí está la caja de Jumbo Josh! ¡Ok! ¡Y esta es la de Bambalina! ¡Amigo! ¡Y también está la de Slow Celine! ¡Pero qué pasó aquí! ¡No entiendo nada! ¡¿Qué? ¡No! ¡Ay, amigos! ¡Se cayó el carrito! ¡Tiene igualito al mío! ¡Ay! ¡Y despertamos a ese monstruo! ¡Y miren! ¡Ahí está Junkie Jake! ¡No, no, no, no! ¡Tenemos que buscar la manera de escapar! ¡No! ¡Ay, amigos! ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí viene Smiley, Miley con nosotros! ¡Vamos, que tenemos que escapar de aquí! ¡No, amigos! ¡Esto está aterrador! ¡Ok! ¡Y ahora para dónde tenemos que ir! ¡Ay! ¿Por qué me detuve? ¡¿Qué? ¡No! ¡Cerró la puerta! ¡¿Qué? ¡Que me calme! ¡Ok! ¡Que vaya a entregar los paquetes! ¡Ok! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Listo! ¡Aquí está el de Slow Celine! ¡Amigos, faltan dos más! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que me apure! ¡Mira, mira! ¡Y va corriendo! ¡Ah, ya entiendo! ¡Amigo, es que él va tarde para clase! ¡Porque vieron que tiene un bolsito! ¡Ok! ¡Aquí es la de Jumbo Josh! ¡Listo! ¡Mira, mira, mira! ¡Que me apure! ¡Que entreguen el último! ¡Sólo falta uno, amigo! ¡Que es la de Bambalina! ¡Ok! ¡Y miren, amigo! ¡Aquí en el carro llevó mi almuerzo! ¡Ok! ¡Mire cómo corre! ¡Él viene corriendo rápido! ¡Ok! ¡Aquí vamos a la Bambalina! ¿Dónde es? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Listo! ¡Eso es todo, ¿no? ¡Ay! ¡¿Qué? ¡Miren un tal Víctorcito! ¡No te lo puedo creer! ¿Y está llorando? ¡Ah, no! ¡Está sonriente! ¡Ay! ¡Se lo montó en el bolso! ¡Ay! ¡Ay, mira, Hulk y Jake! ¡No! ¡Amigo, no se está persiguiendo! ¡No, no, no, no! ¡Y mire cómo lo lleva, amigo! ¡Ay! ¡¿Qué? ¡Atraparon a Smiley Miley! ¡No! ¿Qué? ¡Ay! ¡No, amigos! ¡Y me tiró el tal Víctorcito! ¡Y ahora lo tengo que ayudar! ¡Amigos, miren Smiley Miley venía corriendo con nosotros! ¡Pero ya se cayó! ¡O la atraparon! ¡No sé! ¡Y miren, amigos! ¡Llega Hulk y Jake! ¡Y miren, miren, miren! ¡Me tiró el tal Víctorcito! ¡Para que yo lo ayude! ¡Ok, vamos a pisar al acelerador! ¡Y vamos! ¡Ay, míralo! ¡Ay, viene! ¡Ay! ¡Y me está tirando cosas! ¡Oye, pero tú no eras bueno! ¡Ah, no! ¡Mírenlo cómo está! ¡Lo han vuelto malvado! ¡Ese fue Jester, amigos! ¡Y mírenlo! ¡Me va a alcanzar! ¡Ay, me tiró eso! ¡Y se volteó el carro! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Oye, tal Víctorcito! ¡Ven, corre! ¡Ay, míralo cómo camina! ¡Oye! ¡Ja! ¡Oye! ¡No te lo puedo creer! ¡Ahí! ¡Y se va conmigo en la plataforma! ¡Oye, lo he visto todo! ¡Lo he visto todo en la vida! ¡Y míralo, míralo! ¡Ay! ¿Qué? ¡Amigo, ese quién es! ¡El doctor! ¡Ay, amigo! ¡Qué le pasó al doctor! ¡Oye, tú siempre me asustas! ¡Ja! ¡¿Qué te pasa?! ¡Tú siempre me asustas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora tenemos que ir a esta plataforma! ¡Amigos, pero miren! ¡El hijo de Víctor como que no sabe la pelea que hubo con su papá! ¡Ok! Y ahora vamos para abajo. ¡Ok! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Oye, oye! ¡Víctor, pero tú eres el primero que sale! ¡Amigo, Víctorcito! ¡Mira, va decidido! ¡Él va a decidir! ¡Él es nuestro guía! ¡Amigo, y el doctor! ¿Por qué está aquí? ¡¿Qué?! ¡No, amigos! ¡Ahí está Smiley, Miley! ¡Miren, miren, miren! ¡El doctor es precavido! ¡Él miró para los lados! ¡Oye, si está por ahí Jester! ¡Miren! ¡Oye! ¡Doctor precavido vale por dos! ¡Ok! ¡Ay, se lo va a llevar! ¡Amigo, pero estoy confundido! ¿Acaso este tal Víctorcito es hijo de Víctor? ¿O es el mismo Víctor? ¡No te lo puedo creer! ¡Mira cómo camina! ¡Y no entiendo por qué el doctor está así! ¡Estaba como meditabundo! ¡Me diste tremendo de susto, compadre! ¡Y lo curioso es que él busca Smiley, Miley! ¡Amigos, y dónde está el Quashpicles! ¿Acaso Jester lo capturó? ¡Escribe tu tono en los comentarios! ¡Amigos, pero miren! ¡Allá se ve un tal Víctor! ¿Cierto? ¡Ese es él! ¡Y está aquí atrás! ¿Cómo así hay dos? ¡Está aquí atrás cuidando la espalda del doctor! ¡Y también está este! ¡Míralo! ¡Aquí está, amigos! ¡Y luego está aquí al lado! ¡Compadre, tú me das miedo! ¡Y bueno, amigos! ¡Eso ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y si fue así, ya sabes qué hacer! ¡Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores! ¡Ya saben! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete a este canal!